Pese a que la avenida Montoya de la agencia de San Martín Mexicapan es una de las zonas más transitadas, ya que comunica a dicha agencia con la ciudad de Oaxaca de Juárez, actualmente la carpeta asfáltica está literalmente deshecha. Son visibles los baches que se encuentran a la altura del crucero que comunica a la colonia Monte Albán con la agencia San Juan Chapultepec y San Martín Montoya, así como el municipio de Santa María Zompa, municipio cuna del Barro Verde y de gran afluencia por el turismo que visita el estado de Oaxaca. Camiones, carros particulares y mototaxis caen constantemente en estos baches, los cuales, a decir de los vecinos, con la llegada de las lluvias parecen pozas, las cuales han provocado el daño de las unidades de transporte que transitan por la avenida Montoya. Ya no tienen mucho tiempo, porque la gente de aquí, de San Martín, nunca hace caso, aunque están así, todos lados están en baches y luego el agua sucia sale todo para arriba. Para los usuarios de las unidades de mototaxis es aún más riesgoso transitar en avenida Montoya, ya que por las características propias de estos vehículos, la ciudadanía corre el riesgo hasta de volcarse al caer en uno de estos agujeros asfálticos, sin que hasta el momento las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Con imágenes de Mónica Martínez, informó Karime Cruz.